Voy a coger un shuffle que está en mi Y... En este caso voy a improvisar con el patrón, lo que es mi patrón 1, aquí arriba Podéis fijar un poco en lo que estaba comentando antes de la sexta y la novedad Bueno, dejar de dar la chapa ya porque si no vais a acabar hasta luego Entonces, el 1 y el 5, el 5 de hecho me va a venir aquí arriba ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí estaría, ¿no? El blues en B y lo que estaba haciendo básicamente Patrón 1, aquí arriba Patrón 5 y Patrón 5 Lo está haciendo un poco más separado para diferenciarlo pero puedes estar pasando de uno a otro todo el rato o sea, realmente, cuando estaba pegado, pues facilita bastante las cosas Aquí cuando estaba en el dibujo 1 Estaba metiendo lo que estaba hablando antes de BB King, ¿no? Las sextas y las novenas Aquí tengo la tónica A ver si le subo un tono Es la segunda o la novena Y aquí tengo la quinta Y si le subo un tono, pues eso Tengo la... La sexta Entonces, bueno, hemos repasado ahí un poco hasta el 1 Si me voy al 5 Pues tengo aquí diferentes opciones que puedo hacer, ¿no? Si hago un ventino aquí de un tono Tengo la tónica Entonces, puedo estar entrenando con este dibujo Y acabo en la tónica Entonces, como en el blues tengo 12 compases Generalmente, y bueno, si no los tengo, básicamente los grados que tengo es 1, 4 y 5 Y la tónica de... De lo que es el blues Si aquí estamos en MI Pues la tónica es MI La puedo decir tanto en el grado 1 como en el grado 4 Porque, bueno, tiene notas comunes Entonces, cualquiera de las frases que acabe en una de esas notas Va a funcionar Dicho de otras palabras, si estoy en MI Tengo MI como tónica Entonces, obviamente, si toco un MI en la guitarra Pues funciona Esto cuando estoy improvisando Si me voy a su grado 4, que es un LA Porque es MI, FA, SOL y LA LA Tiene un MI en el acorde Entonces, cuando estoy haciendo un MI Cuando improviso Y la rítmica está sonando un LA Pues me funciona también Así que, bueno, pues eso La mayoría de los compases me iría guay En el quinto grado, no En el quinto grado tengo una cuarta Entonces me va a chocar un poco Así que tenía que estar un poco atento A ver qué pasa con eso Para no colar un MI Si me está sonando un SI debajo, ¿no? Lo puedes colar, pero... Está mejor meter un SI, ¿no? Lo puedes colar Te lo puedes colar con Te lo puedes colar con el bión Tienes menos tiempo Lo puedes colar No te hecesito lo puedes colar con el MI Gracias.